Hola, ¿cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Verónica Rivas Oye, me tienes sordo tanto grito ya, pensé que todavía no saltas, ¿cuánto vas a gritar? Un nervio. Quizás ni grite, por eso estoy gritando ahora, estoy muy ansiosa, feliz. Ya pues, vamos con todo. ¿Tenís que ir a la primera? Sí. Ah, este, siempre hay que preocuparse de soltarlo, aunque si no queda colgando. Hay que tener ojos, es importantísimo, no se te puede olvidar. ¿Y por qué? Si se te olvida, la persona queda colgando aquí abajo. No le pasa nada, pero igual queda colgando y es como. Ya, vamos, monte por fuera. Vamos por fuera, eso, con todo. ¿Así? Ya, ahora metí por la zona. Los pies más abajo, los pies más abajo. ¿Aquí? Ahí. Los pies por fuera. Ah, espérame, espérame. Ya, vamos. Espérame, espérame, espérame. No, yo también por fuera. Me encanta, me encanta. Vamos. Por eso, tira tu cuerpo hacia adelante. ¿Y ahora me lanzo? Sí. ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Ay, concha tu madre! No, tira la primera, vamos. ¡Tres, dos, uno, vamos! ¡Ay, no puedo, espérame, espérame! No se puede ir, todo el mundo puede hacer esta, vamos, 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 vamos. ¿Qué es el miedo? Vamos. ¡Tres, dos, uno, vamos! Ya, después se saltó. Tiene que empezar el tiro a hacer, ¿no? Sí. Y apretar el... Parar la cámara. ¿Cuál? Sí, ¿esta? Sí, no, acá tenés que apretar el teo ahí. Ah, ya. ¿Qué tal tu salto? ¿Cómo te fue? Sentí que fui una cobarde los primeros segundos, pero lo logré. Me gustó, sí. Recomendable, 100%. Ya, qué rico que lo disfrutaste. Gracias por venir a Mundo de Inam. ¡Yuhu!